Y ya estamos de vuelta con la banda Oso Mugroso que nos van a interpretar ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¿Dónde nací y ahora que llegaste comienzo a vivir? ¿Dónde estuviste toda mi vida? Préstame tus años para no morir o hacerme viejo aunque es algo normal Préstame tus manos para compartir el ritmo que siento siento de todo ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¿Dónde nací y ahora respondió? Estuve aquí en este cuarto ¿Dónde nací y ahora que llegaste comienzo a vivir? Quema tu dinero aunque a ti y a mí nos caiga del cielo como algo muy normal Ahora pon tus manos Ahora pon tus manos Juntito a mí Junto a mí Junto a mi sueño tanto quiero Yo digo que la vas a pasar mal Yo digo que la vas a pasar mal Yo digo que la vas a pasar mal Yo digo que... ¿Dónde estuviste toda mi vida? Ella respondió Estuve aquí En este cuarto En donde nací Ahora que Llegate Comienzo a vivir Donde estuviste Toda mi hijita Ella respondió Estuve aquí En este cuarto En donde nací Ahora que Llegaste Comienzo a vivir Donde estuviste Toda mi hijita Donde estaba Dios Donde estuviste Toda mi hijita Donde estaba Dios Toda mi hijita Toda mi hijita Toda mi hijita ¡Gracias!